Manténos en todo el mundo. Fijate en detalle, acá termina el local y acá empieza el puesto. ¿Y hay pacto de convivencia? Claro que hay paguito. Me macho para vender una prenda y pagamos el puesto, pagamos todo. Que compre legal la señora. Lado C, con Martín Sicioli. Hay que pagar por el puesto. No te puedo arrepender. Domingo, 22 horas por TN. Domingo, 22 horas por TN.